Muy buenos días, soy el párroco de aquí de Sevilla. Vamos a ver, usted va a contraer matrimonio con el señor don Antonio. Sí, exacto. Bien, esto es el día 8 de junio a la 1 de la tarde, según tenemos puesto aquí. Luego también los cursos prematrimoniales los han hecho ustedes también en la misma iglesia. Sí. La asistencia más o menos de invitados, ¿cuántos van a tener ustedes? 170 o así. Bien, los solemos decorar con unas flores, sobre todo también habrá un coro, que es el que nuestros monaguillos están aquí dentro de la iglesia. Y es una iglesia además tan bonita, la iglesia de la Inmaculada, que yo la tengo tanto cariño que creo que va a ser una ceremonia espectacular. En este caso, ¿cuánto tiempo lleváis juntos o cuánto tiempo os conocéis? Cinco años juntos. Llevan ustedes cinco años. Cinco años, sí. Perfecto. Una pequeña pregunta que le quiero hacer, sobre todo por la mejora de los cursos prematrimoniales que siempre podemos hacer. ¿Qué le han parecido los cursos prematrimoniales? La verdad que muy bien, muy ameno. ¿Vivís juntos? Sí, sí, vivimos juntos. ¿Desde cuándo? Desde hace cuatro años. ¿Y qué tal ese encuentro de poder ya tener ese libertinaje, digamos, de sentiros, digamos, en la intimidad, porque os sentís libres ya de estar viviendo juntos? ¿Cómo es esa experiencia? La verdad que bien, siempre lo hemos llevado bien desde el principio. A nosotros esto de que tengáis que venir ya, digamos, con una experiencia de haber compartido la intimidad y el haber estado, digamos, juntos ya y haberos sentido, digamos, pues, es verdad que nosotros tenemos todavía, pues, muchos deberes que hay que hacer, ¿no? Lo importante es que tengáis los pecados al día. Claro. Por lo demás, bien, es decir, ¿tenéis hijos? No, nosotros no tenemos hijos. Bueno, vamos a hacer una pequeña, digamos, vamos a limpiar un poco estos pecados. Vamos a rezar un Padre Nuestro, si no te importa, ¿vale? Y repasamos. Vale. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre. Venga, nosotros tu nombre. Hágase tu voluntad con la tierra en los cielos, danos nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos los que nos enseñan. Es importante este momento que has tenido ahora, porque te estás confesando, estás acercándote a la Virgen María y a Dios para decirle que, bueno, son cuatro años que lleváis viviendo juntos, donde ya habéis compartido intimidad, donde ya habéis estado, digamos, como estuvieron Adán y Eva, desnudos. ¿Cuánto tiempo lleva sin cantar el Alabaré? La verdad que muchos años, desde que hice la comunión. Vamos a cantarla juntos, yo te doy paso ahora. Alabaré, 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 alabaré a mi señor, alabaré... ¿Te gusta? Sí. Alabaré, alabaré... Venga, canta un poquito, Ana, anímate. No, que no me acuerdo, no me lo haces. Yo me llamo Ana, me caso con Alcántara, vamos a venir juntos a la misa de Dios. Qué bonito, es que me encanta cantar, estoy muy animado hoy. Te paso un momentito con mi secretario, ¿de acuerdo? Sí, claro. Ana. ¿Qué haces? Sabía que eras tú, vamos ya. Sí, sabía que eras yo, dice. Es una broma para la radio. Ana. Ah, para la radio en serio. Ana, cariño, que soy el padre Montalvo, soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial. Alcántara, un abrazo muy grande, parejita. ¡Adiós, Isidro! Venga, adiós a los dos. Chao, chao, chao. Comanel Fuentes, atrévete. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Desiderio Sánchez, soy del administrador de la comunidad de vecinos de usted. Sí. Vamos a ver, hace dos semanitas estuvieron reunidos un poquito aquí en la, bueno, vinieron a verme aquí a la oficina, referente a que hay problemas con los perros. Sí. Parece ser que, bueno, que los perros, pues, se hacen popó por todos los sitios, se hacen pipí por todos los sitios. Se dan algunos. Es que ha salido su nombre. Parece ser que usted tiene un perro que se llama... Yo tengo un perro, pero me ha sacado. Bueno, yo le digo lo que hay, me han dicho ciertos vecinos que yo quisiera hablar con usted porque como administrador me toca este papel de querer hablar con usted. Sí, sí, sí. Usted tiene una carrita que se llama Lida, ¿no? O algo así, o... Sí. Y, bueno, pues, dígame usted, porque esto es un problema que tenemos en la Junta de los vecinos, porque parece ser que tienen ustedes tres o cuatro perros allí en la comunidad donde van dejando, pues, sus cositas. Entonces, esto hay que intentar solucionarlo, señor. Sí, yo lo tengo muy claro. En mi terreno se ha cagado todavía fuera y alguna vez se han meado lo he limpiado. Se han meado alguna vez que no llega el animalito y yo lo he limpiado siempre. Es que, bueno, yo he estado hablando con alguno de los vecinos, donde yo no le puedo, por supuesto, dar los nombres, donde me han dicho de que, bueno, que la han observado usted y que tanto usted como su señora, bueno, pues, se descuidan un poquito de lo que es ese, digamos... Creo que se está equivocando el vecino, ¿eh? No, 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 usted es el de la puerta 3, ¿verdad?, el número 13, ¿no? Sí, sí, soy el de la puerta 3. Sí, sí, pues es usted, es usted, es decir, no, no, yo no estoy equivocando como administrador, yo simplemente le digo que aquí la gente está protestando, que dice que ustedes hacen lo que les da la gana, que el perro no para de ladrar y que el comportamiento con animales, ya sabe usted que en una comunidad de vecinos tiene usted que controlarlo un poquito, si no va a tener usted problemas. Pues que me vengan y me digan a mí qué problema hay con el animal, que tendré yo otros problemas con ellos. Bueno, así no podemos andar. Todavía no, no, todavía, me refiero a que todavía no he protestado, porque yo tengo a los críos hasta las 2 de la mañana todos los veranos, está todo lleno de suciedad y de críos, de juguetes, hacen carreras con las bicis por allí y no he protestado de nada. Ya, pero usted sabe perfectamente que cualquier pis de cualquier perro en cualquier, digamos, portal... Sí, pero si lo limpia a los 2 minutos, ¿cómo va a notar? Ya, pues es que la versión... Ya, pero es que a mí la versión que me están dando de usted es que parece así que usted no lo limpia. Pues eso es mentira totalmente, y lo puedo decir delante de cualquiera de los vecinos que quieran y quieran hablar conmigo. Ya, pues usted tenía que bajar entonces a las reuniones, porque se hizo una reunión... Estuve en la reunión y ninguno dijo que fuera el mío. Ya, pero no se le dijo a usted por no crear violencia dentro de la reunión. No hay ninguna violencia, yo no voy a tener ninguna violencia ni discusión con mis vecinos, con los cuales me llevo bien con todo. Pues vamos a tener que coger solución, o saca usted el perro, digamos, en una caja de estas que hay para transportarlo hasta la calle, pero lo que es en el portal trae problema. En el portal ni se caga ni se mea, no tengo que hacer... Pero señor, si es que me han dicho a mí que se han... Vale, ya le digo que venga y me diga quién son... Es que me han dicho, han sacado fotos, que tengo aquí dos fotografías, aquí encima del despacho, donde se ve al perro poniendo un huevo y en el descansillo antes de salir al portal. En el descansillo antes de salir al portal, mi perra, y en esa foto. Bueno, pues yo la tengo aquí donde se le ve la perra a cuatro patas, meando viva, porque la tendrán ustedes mucho tiempo sin sacarla, y se ve a la perra que no llega afuera, es decir, que es que se mea viva. Vale, pero es que absolutamente la cosa es que al minuto lo limpio si alguna vez el animal se ha mirado. Pero señor, que no puede usted vivir en una comunidad de vecinos donde usted me diga que luego usted lo limpia porque eso suelta olor, señor. Y luego dice que es que luego echa unos popos que son como ensayimadas de grandes. Es que claro... Si no tarda ni diez segundos. Yo le voy a pasar un momentito de tomar las colas veterinarias para que le diga a ver si podemos hacer algo. Cariño. Buenas. Hola, mi amor. Me ha costado, pero al final ya me cadería el oído. Ya te habías calentado, ¿no? No, me había calentado, no, pero cuando ha dicho lo de las fotos digo, es imposible. Está educado el perrito, ¿verdad? Muy bien educado. Claro que sí. Bueno, pues nada, que simplemente que sepa que es una broma fresquita, muy rica y que seguimos en contacto y con simpatía, ¿vale? Muy bien, mucho. Venga, un besito muy grande a los dos. Hasta luego. Vamos a ver esos caniches que van dejando huevos. Con Manel Fuentes, aprévete. Dígame. Sí, buenos días. Le llamo de la compañía de seguros de... Es referente a un siniestro que tenemos de un vehículo por avería que se quedó en Alcañiz, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, la grúa se va a disponer a traer el vehículo hacia Guadalajara, donde tienen ustedes, digamos, dado la localización, donde quieren ustedes que le lleven el coche. Sí. Pero, se lo digo antes de que nosotros montemos el coche en el camión, por la distancia sabe usted que no se pudo traer el coche y entonces, lo que sí es cierto, no sé si usted lo sabrá, pero tendremos que cobrarle el garaje de la semana que ha estado, ¿eh? Bueno, eso lo pagará la compañía. Yo no voy a pagar nada. Y la compañía no, porque no tiene usted asegurado, digamos, la póliza de... ¿Cómo no voy a tener asegurado yo eso? El coche está asegurado. Y la existencia en viaje cubre eso. Bueno, señor, yo le estoy diciendo... Perdóneme, yo le llamo de la compañía de seguros diciéndole automáticamente cuáles son las reglas de funcionamiento. Usted no ha asegurado que su vehículo se traiga gratuitamente desde una distancia de 250 kilómetros y nosotros no vamos a pagar el parking de allí. Y dale, pero dale, joder, chico... No, señor, no, esto es un parking privado de la compañía de agrúas, que son autónomas y nos cobran el servicio de todo este tipo de vehículos. Que a mí eso me parece estupendo, pero que cuando yo llamé, a mí me tienen que informar. Y decirme, oiga, a usted su coche, igual que me dijeron que no me lo traían hasta dentro de cinco días hábiles y que como pillaba la fiesta, no sé qué, que se iba a demorar, pues me tenían que haber dicho que el parking se me iba a cobrar. Como a mí no me han dicho nada, pues mira, no pienso pagar un duro. Bueno, pues el coche entonces no se va a traer, yo voy a dar la orden de que no se traiga y tiene usted que... Bueno, pues no te preocupes, ya iré ya por él. No, es que lo que no podemos hacer es estar reclamando cosas que no se ha informado usted de lo que ha firmado su compañía. Señor, no sea usted cabezón. Pero, cabezón yo, pero bueno, cabezón tú. No, si me has dicho el cabezón, que no voy a pagarlo. Os pongáis como os pongáis. Bueno, pues automáticamente el coche no se va a sacar, pero los 242 euros que son de parking los tiene usted que pagar. Y punto. Que no se va a sacar, eso ya lo veremos. No, no, es que no saca usted el coche, se lo digo ya. Eso que lo dice tú. No, eso se lo digo yo, que soy perito de seguro, sí. A mí me da igual lo que tú seas, yo soy camionero. Me da lo mismo que usted sea camionero. Y soy más vasto que un arao. Bueno, pues si es usted más vasto que un arao, le digo que usted el coche, ya se ponga usted como se ponga, el coche no lo saca usted de Alcañiz, del parking, porque no me da la gana a mí. Me estás dando más miedo que si estuviera viendo una película de mí. No, no, son ustedes... Que no puedo pagar un parking, hombre, que no voy a pagar el parking teniendo yo plaza garaje en mi casita, mira, sí. Si es que no están ustedes capacitados para estar en una compañía como la nuestra. Pues mira, échame, cuando quieran me echar. No, pero si es que vuelvo a repetirle, usted pague el parking, usted pague el parking... No, el camión lo puede dejar usted en su casa si quiere, porque como se la averíe, tampoco lo va a traer el camión. El camión está en otra compañía que mejor que la vuestra, hombre. No, lo que tiene que hacer usted es marcharse y dejarnos tranquilos y no tener que coger estos berrinches. Pero coges el berrinche que quieras y no voy a pagar tampoco. Están ustedes, claro, están ustedes salvajes, están ustedes fuera de la sociedad de la que viven. Ustedes es que se piensan que las compañías de seguro es que somos tontos. Es que se piensan... Y dale pedales. Y dale pedales. Y dale pedales con la compañía, que me olvide ya, que no voy a pagar el parking, que me traigáis el coche. No, pero escucha, si quieres te entrego yo las llaves, porque un tortazo te calzo. Pues cuando quieras. ¡Uuuh! No. Y dale pedales. Dale pedales, ¿qué haces? Parece un lobo. ¡Uuuh! Un lobo, parece. Le paso con reclamaciones, que no quiero seguir hablando con usted. Te paso. El parking, madre mía. Le paso con reclamaciones. ¿Quién eres? Una broma. Tu mujer, que es una broma. Te vas a enterar tú. Te vas a enterar. No me jodas que eres Isidro Montalvo. El mismo, majo. Y te escucho todo el día, marido. Gracias. Venga, vamos a ver esa grúa. Con Manel Fuentes. ¡Atrévate!